No sé por qué me corta Bueno, para evitar que haya más problemas Vamos a hacer el sorteo ya Estamos aquí, ya sois Todos los que vais a participar Todos estos Sois muchísimos, muchísimos Y para evitar que tengáis que esperar Más tiempo y demás, y sepáis quién ha sido El que ha ganado Pues vamos allá Número de premios, 1 Y en cuanto le dé a sortear Saldrá un ganador y será el que se lleve Las alas Butterfly, ya sabéis Para reclamar el premio, el que haya ganado Que se ponga en contacto conmigo en Trove Que yo le haré entrega de las alas A él, felicidades Al que sea ahora Y a los demás, bueno, pues gracias por participar Y habrá más sorteos En muy poquito, vamos allá ¿Preparados? ¿Estáis todos preparados? ¿Eh? ¿Estáis todos preparados? Sí, ahora tiene que ir, perdonad por los fallos Pero es lo que tiene Bien Vamos allá Lo voy a sortear Vale, pues aquí tenemos al ganador Resultado del sorteo De Carlluis MRDKR Ese ha sido el que ha ganado Ahí lo tenéis MRDKR Vamos a compartir en Facebook Para que podáis verlos en mi Facebook Vale, muy bien Muy bien, muy bien Bueno, pues este es El ganador del sorteo Ahí lo tenéis todo Felicidades MRDKR Felicidades por las alas que te acabas de llevar Espero que las disfrutes A los demás Gracias por participar Y creo que nada más Ya sabéis quién ha ganado ¿No? Ya sabéis quién ha ganado Y nada Nos vemos en el siguiente sorteo Vídeo Capítulo En fin Lo que sea Nada más chavales Un saludito Gracias por estar ahí Y hasta el siguiente Adiós ¡Por favor! Gracias por encontrar Gracias por訪ター Oh